Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalente que vamos a encontrar con un Assassin's Creed Brother junto. Así que nada, vamos a ir al evento que nos toca ahora. Sí, me suelo equivocar bastante con el tema de los botones. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas, pero hablaremos luego. Bueno... Maquiavelo, está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodríguez. Fue lo anterior. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borkia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? ¿Qué? No. Con nuestros enemigos muertos podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Yo lo mateo. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Yo lo mateo. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Edson. No sé por qué le perdonaste. Pero confío en tu juicio. No sé. No tengo el porqué no sale lo real mío. Tal vez no se sincroniza con lo que yo hice. No sé. Es lo único que puedo pensar. Tal vez está esto tal vez afuera. No tengo idea. O tal vez es arriba. Y yo voy a dejar un baño. What the fuck Escena sexista Bienvenido a casa Y esa es la No es la reina Es como la buquesa creo Hot motherfucker Siento que el motor gráfico De una época a otra época No cambió nada Prácticamente sigue siendo el mismo motor gráfico Que tenían en Assassin's Creed 2 Tal vez agregaron Una que otra mejora en el juego Pero no mejoraron O sea usaron en el mismo motor gráfico No invirtieron en un nuevo motor gráfico Por ningún lado Sigue siendo el mismo motor Ahora no me decepciona Porque igual son buenos los gráficos Dentro de todo para la época en que el juego salió No digamos que es algo que como que me tiene así como Deberían de haber mejorado No Porque No quisieron invertir en un nuevo motor gráfico Eso ni se pregunta Eso ni se pregunta Todos deberíamos tener libertad para elegir ¿Qué es eso? Nada Los hombres que se estarán entrenando Maldición He de encontrar a Mario Y avisar a las tropas Mis hombres están en el patio Los guío por detrás Y flanqueo a los atacantes No dejes que te vean Ahora no tengo puesto nada Son los Borgia ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche Queremos contenerlos hasta que los aldeanos escapan Me ocuparé de eso Ay, Dios mío Los cañones caen en la muralla No voy a liderar el asalto frontal ¿Lo tienes? Lo vengo a buen recaudo Los Borgia no deben atravesar la muralla Hasta que todos estén a salvo Juntos por la victoria Juntos Tío Ten cuidado Te quiero ¡Claro! ¡Hijo mío! ¿Talteanos por huir? 350 320 Ahora qué onda No me dejan De ahí la escalera Mierda Están hiriendo bastante Y yo recién acabo de llegar Señor auditores Grandes cañones Tenemos que contener el ataque Hasta que el pueblo escape Carga el cañón Apunte a sus cañones Señor Es más fácil moverlo Con el teclado Que con el mouse Ya no es por huir 175 No, pero ¿cómo no le doy al otro? Si atraviesan la muralla Ya tengo que matar la máquina de asedio Pero primero necesito destruir Los catos Esa máquina de asedio es muy importante Está muerto La máquina de asedio Vamos Vamos Me queda muy poco Y me quedan 45 ciudadanos Por escapar Casi todos los soldados Los soldados subiendo a la muralla Los han salvado Esperen Hay soldados subiendo a la muralla Señor ¡Volvíos a los cañones! ¡Deben detenernos! ¡Vaya! Yo me ocupo de esto ¡No más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me marea la cámara! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! Necesito ganar No me parece que esto es diferente Aquí no sé qué... No, ok Aquí agregaron eso Agregaron la patadita ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estoy en qué estado? ¡Vamos! ¡Ven! Donde le pego, tengo la posibilidad de... ... pegarle una patada. La patada del tío. Creo que es hora de limpiarla. Bien, considera esto una invitación... ... de mi familia... ... a la tuya. Ya, y quedó la cagada en Roma. Por decir cualquier mierda, pero... O sea, puedo, pero... ... a la tuya. ¡Ven, ragazzi! ¡Muy bien, el diputado! ¡Ven, ragazzi! ¡Muy bien, el diputado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jah! La patada sirve mucho. ¡No os preocupéis! ¡No te atrapan! Marigueros ¡Entra en el santuario! ¡No te atrapan! ¡No te atrapan! ¡No te atrapan! ¡Muérete! Esa abuela ayudó mucho al juego porque la verdad que antiguamente era muy complicado matar ese tipo de fuerza ali. ¡No te atrapan! ¡No te atrapan! ¡No te atrapan! en las tropas. ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos en Ezio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. No sabía que existía. Déjeme pasar. Debo ayudar a los hombres. ¡Deprisa, Ezio! ¿Dónde está madre? ¿Está bien? Estoy aquí, Ezio. Gratia, adiós. No podíamos irnos sin ti. El camino será peligroso. Protege a madre. Y ahí están todos los sellos. ¿Y tío Mario? ¿Qué hay que nos estaría esperando? ¡La infantería de los Borgias rodea la ciudad! Mario ha muerto. Debeis marcharos de aquí. Lleva a madre a Florencia. ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío. Y acaba con ellos. Pero recuerda por quién luchan los asesinos. Está bastante herido para andar cabalgando, la verdad. probablemente se va a desmayar. Les dije. secuencia 1 completa. Generalmente en el anterior fueron 15 secuencias, más o menos. Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio. ¿FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond. Fragmento del Edén. En el Vaticano, Minerva habló de otros templos, que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la vida. Ah, vale. Para encontrar los templos estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio. Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo. Espera, ¿estamos en Villa Auditore? Sí. Es nuestro último refugio en Italia. Al parecer, los templarios vigilan la frontera. Vamos a tener que... Ojalá que se pueda recuperar y ganar plata de eso. Pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN, parece estar recordando algo más. ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto. Tal vez. ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste algo parecido en Abstergo, ¿verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria, pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado, al menos, no me lo parece. Su tripa es de cerveza. ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Eso me suena de algo. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. Entonces puede que haya ocurrido lo mismo. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond, desestabilizando la memoria. O eso. O Rebeca no es tan buena informática. Tú eres idiota. ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones. Y esa me parece la más acertada. ¿Qué es que yo sé? Este sitio no es seguro. La vigilancia celular ve a través de las paredes. ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras. Abstergall actualizó a torres de comunicación móvil. Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo. No se encontrarán. No lo harán. Venid conmigo. Por lo menos el inicio cuenta toda la historia trasera y empieza con una nueva historia bastante interesante. Que me cautiva y me dan ganas de seguir jugándola. Así que creo que va bien dentro de la historia esto. Y los gráficos Hay una amiga que bloquea el paso. No podemos ir por aquí. No me causan problema. ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta al autobús. Y los controles siguen siendo iguales. Este no es un buen lugar para quedarnos. ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión. Odio meteros prisa pero no nos queda mucho tiempo. Bien, pues ayúdanos, ¿no se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. Eh, creo que tengo algo. Sígueme. Desmond, eso ha sido asombroso. Eso ha sido chulísimo. Me ha salido sin más. Podemos pasar por aquí. Bien hecho. Nosotros esperamos aquí quietecitos. Claro, solo nos falta pintarnos una diana. Sígueme. 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 Serena. Sígueme. ¿Por qué no funcionará? Qué bien se está fuera del ánimos. Bueno, yo no diría que esto es estar bien. Ya imagino. Lo tuyo es irse a la cama a las diez. Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme. Ah, sí, claro. Se ve a la legua. ¿Vale? Muy bien. Cuando salvemos el mundo, te lo demuestro. Ya, ¿me lo pones por escrito? Y ahora aquí no se ve nada. Tenemos luz. ¿Qué era eso? Yo no veo nada. Es la gente que se escapa de la cielo. salid antes de que lleguen los soldados. No pares. Vamos. Escaparon por aquí. ¿Qué? Ezio y los aldeanos. Tras el ataque. Los estoy viendo. Sé que es difícil, pero intenta separar las cosas, Desmond. Céntrate en el presente. ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso. Dieciséis murió. Nos centraremos en el presente. ¿Vale? Ahora es muy útil que él recuerde, porque de alguna forma va a poder ayudarlo. Genial. Atascada. ¿Puedo pasar por debajo? Puedo pasar por debajo. Imagínense lo... Listo. ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto. Tendré que dar un rodeo. ¿Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo? ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno. Claro, y no podías avisarme de otra forma. Ahora ella igual tiene sabiduría asesina. Más fantasmas. Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo. ¿Te ha caído algo encima? No. Madre, está bien. Desmond, no podemos subir. ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea. Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente. Aún peor. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho. Para eso estoy. Estos túneles serán muy viejos. De la edad media. Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso. Tanto tiempo tumbado en el ánimos, no sé yo. Hombre, no quería decir nada. Pero te estás entocinando. Ah, gracias. Le he dicho a Rebeca que ensanche el ánimos. ¿En serio? Ya, pero eso es una de las cosas que más me costó aprender. Y que bueno, todavía me cuesta aprender. Es el poder saltar. O sea, subir así. Y poder saltar y agarrarte por la muralla. ¿Me entiendes? Ahora, podría tomar el lado fácil que subir por acá. Y bueno, simplemente avanzar. Aunque ya estamos con el tiempo. Así que. Probablemente no sea tan bueno. Ah, me caí nuevamente. Seguir mucho más. Yo supuestamente soy el asesino. Y bueno, estoy peor que ella. Para arriba. Lista. ¿Sabes? Cuando vine la última vez. Cuando vino Edzio. Sí. Bueno, Edzio. Como que la cámara igual me... No sé, bueno. No sé si soy yo o qué. Pero como que me marea un poco. Y todo gracias a ti. Ya. Bueno, céntrate en esto. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas, entonces tú no haces nada. Pues eso. Ya, muy listo. ¿Lista? ¡Hay un interruptor! Ahora ya tiene que abrir ahí. Algo se ha abierto. Se vio notablemente en realidad. No puedo pasar de aquí, pero veo una palanca dentro del agua. Genial. Edzio moja con Katerina es forza y yo me mojo en mierda. ¡Ya lo tengo! ¡Hay otra palanca ahí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Y cómo voy allá? Buena pregunta. El agua no es mi compañera, así que... No, por aquí Con ningún motivo puedo Tal vez si corro No sé si pueda llegar al otro lado Joder, está helada Deja de quejarte Claro, para ti es fácil No tienes que nadar entre residuos de la edad media Como apesto Qué exagerado Está esta balanca acá ¿No decías que nunca habías disfrutado tanto? Qué graciosa Vamos a bajar ¿Lista? Adelante Ah, tengo que mantenerlo apretado Si lo suelto Vale, suelta ¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú Qué encanto ¿A que sí? Ahí tiene que ir Te tengo Gracias ¡Ezio! ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa! Así que nada chicos Esto va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse, like Comenten a los fondos Y los veo en un próximo episodio ¡Suscríbete al canal!